¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tazo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 6. Este desafío nos dice que gastemos 500 barras, así que les voy a enseñar cómo hacerlo de volada. Así que vamos con el intro y les enseño cómo. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta zona con este NPC. Nada más que vengan armados de una vez porque este NPC lo tenemos que derrotar primero. Una vez que lo derrotamos vamos a ver que nos va a vender algo. Entonces vamos a tener que derrotarlo primero. Y una vez que lo derrotamos vamos a ver que ya podemos hablar con él. Pero si hablamos con él vamos a tener algo interesante. Y es que él nos vende este, el explorador de tormentas. Cuesta 500 de oro, simplemente lo compramos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Ahí está, bastante fácil. Ya tenemos nuestros 500 de oro gastado en lo más rápido de una partida. Nos tardamos menos de un minuto siendo este desafío. Si este video fue de tu ayuda deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.